Con la mirada puesta en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el presidente de la Junta se ha reunido con los representantes de CERMI, Castilla y León. Juan Vicente Herrera les ha avanzado que en 2018 se aumentará la financiación que destina a subvenciones y a conciertos con las entidades del tercer sector de la discapacidad. El presidente asume o ha asumido el compromiso hoy con CERMI de incrementar en el 2018 hasta los 80,7 millones la financiación que destina a subvenciones y a conciertos con las entidades del tercer sector de la discapacidad. 74,1 millones servirán para garantizar más de 7.200 plazas concertadas de discapacidad y el resto 6,6 millones para apoyar los programas que desarrollan en favor de las personas con discapacidad.